Así es, luego de la denuncia del Colegio Médico de la ruptura del acuerdo con salud pública, las reacciones de los pacientes no se han hecho esperar. Es que estas personas de escasos recursos para acudir a centros médicos privados temen que los servicios de salud puedan paralizarse en cualquier momento luego de que Waldo Ariel Suero denunciara los acuerdos y amenazara con huelgas. Aquí nunca se cumple con nada. Que los médicos es muy difícil que no tengan su razón a reclamar su derecho. Esas dos personas deben trabajar de la mano, esos dos grupos, para que haya un mejor servicio de salud en el país. Algunos que llegaban al Hospital Moscoso Pueyo hasta auxiliados de un bastón piden una salida armónica al conflicto para no perjudicar a los pacientes. Los afectados somos nosotros, los pacientes y los pobres somos los perjudicados en esto. Ellos tienen que ponerse de acuerdo. El gobierno debe tratar de resolverlo y si hicieron un acuerdo debe respetar el acuerdo. Este acuerdo ha sido red que esté violado. Ayer el presidente del Colegio Médico denunció que Salud Pública violentó los 13 puntos del acuerdo firmado hace un mes que tenía como centro las pensiones por un 100% de los salarios de los facultativos. Se van a depender acciones contundentes. Hasta el momento el Colegio Médico no ha anunciado las medidas que adoptará a los fines de hacer valer el acuerdo. Por el momento son los detalles que les tengo ahora en retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por tu reporte en directo C-Ladies.